¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pocahounaro Calvo Loque! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! Y vamos a continuar, ¿eh? Y compañeros, estamos aquí en Pueblo Paleta, donde comenzó toda la aventura de los Pokémon, tío. Es como el pueblo natal de todos los Pokémoníacos, me cago en la cola. Aquí empezó absolutamente toda la maravilla de la industria de la saga Pokémon, que de verdad nos ha comido a todos lo que viene siendo o es parte de nuestra infancia, de nuestros corazones e incluso de nuestra vida. Dicho esto, compañeros, vamos a continuar, ¿vale? Ya sabéis que tengo absolutamente todas las medallas de Yoto y absolutamente casi todas las medallas de Kanto. Me falta la medalla de Blaine y la medalla de Gery, así que hoy a priori vamos a ir a por esa medalla de Gery que no sé en qué nivel está. Me cago en la cola. Pero bueno, aquí tengo carámeros raros para poder levelear, así que levelearé en cámara. Pero antes de nada tengo que hacer no sé qué mierdas antes del tema de Blaine. Si la memoria no me falla, la verdad es que no lo sé exactamente. Voy a ponerme un carámero... O sea, un carámero, perdón. Un repelente máximo porque paso de estar atrapando Pokémon porque creo que ya el equipo definitivo lo tengo más, más, más que asumido. A ver, el tema del Empoleon. No sé si quedármelo, si no quedármelo, tío. ¿Lo pongo o no lo pongo? La verdad es que no lo sé. Habrá que ver la habilidad, ¿vale? Hay que ver la habilidad del Empoleon en cuanto llegue a Isla Canela. Miraremos en el centro Pokémon cuál es la habilidad del Empoleon. Dicho esto, vamos para abajo. Tenemos repelente, pero creo que tengo máximo repelente también. Vale, me quedan dos máximos repelentes. Quizá tenga que comprar algún que otro. Pero bueno, Condor yo creo que de momento va a servir. Así que venga, tira para abajo y... Bueno, empezamos con pelea, amigos. Pues yo que sé, amigos. Mira, mira que había espacio. Pues no, me tengo que meter ahí dentro. Tiene cojones la cosa. O sea, por cierto, antes de nada, pediros disculpas por el audio en los dos anteriores episodios. Si es que se me pasó en el OBS, cliqué en el micrófono y al final pues se juntó el audio normal con el audio del micrófono. Y la verdad que fue un poquito de fe en el chat. Pero bueno, no pasa nada, amigos. No pasa nada. Tampoco se notaba demasiado. O sea, se nota evidentemente. Pero era algo que se podía ver. O sea, una cosa a lo mejor es que no se pueda ver. O sea, podía haber quitado el audio por completo y haber dejado mi voz. Eso sí puede haberlo hecho. Pero prefería que se asemejara, ¿sabéis? Porque al final un gameplay sin audio del juego es un poquito, un poquito en el chat. Aunque recuerdo, recuerdo series en mi canal sin audio de juego. Es decir, creo que hice el primer Light Platinum el que estaba en portugués. Sí, amigos. Hice un Pokémon Light Platinum, uno de los mejores hack run de la historia de Pokémon. Y que me encantaría volver a rejugar, sinceramente. Lo hice en portugués. El juego puño truno. Cuidado, eh. Tiene puño truno, amigos. No me jodas, eh. A ver, a priori no, ¿no? Vale, vale, es un duxtro, amigo. ¿Quieres que te diga? Tampoco es algo escandaloso, compañero. Pues sí, jugué ese juego totalmente en portugués. Que al final incluso aprendí portugués. Incluso palabras en portugués me sonaban. Y al final casi que aprendimos portugués juntos. Y también, evidentemente, fue sin audio del juego. Pero al final, la verdad que... En fin, me acuerdo que puse la banda sonora de Final Fantasy VII de fondo. Y la verdad que al final no quedaba tan mal, eh. O sea, quedaba mal, evidentemente. Porque era un poco F en el chute, pero tampoco quedaba tan, tan, tan mal. Y todo eso porque no sabía cómo poner el audio del juego. Y, en fin, al final sí que supe, así que tampoco pasa nada. Mira qué guapo, tío. El buceador ese dando vueltas y vueltas y vueltas. Mazo gente aquí, ¿no? Como demasiado gente. Vale, estamos llegando a Isla Canela, donde está aquí nuestro amigo Azul. Pero, claro, no está el gimnasio aquí de Isla Canela. Ahí está Azul, un momento, un momento. Vamos primero a mirar cuál es la habilidad del Empoleon. Y ahora hablamos con nuestro amigo Azul, que creo que de momento no hace nada. Hasta que no consigamos lo que viene siendo la séptima medalla. Queda muy poco de serie. Es muy posible que empiece la siguiente serie bastante, pero bastante pronto. O sea, la semana que viene ya la serie la tengo preparada desde que me quedé con dos vidas. Desde antes de preparar... Perdón, desde antes de la liga Pokémon de Yoto. Desde antes tengo la serie preparada. Por si acaso tengo que empezar la serie rapado, ¿sabes lo que decir? Pero bueno, de momento estamos vivos. Estamos coleando. Y eso, la verdad, que es felicidad plena y máxima. De hecho, esto tiene madrugar. ¿Madrugar? No me gusta madrugar. ¿Qué coño es madrugar, Julio? El Pokémon se despierta rápidamente. Tiene paz mental, cola veneno y goja afilada. A ver, podría darle caramelo raro hasta que se pusiera a nivel 60. Pero creo que utiliza a Empoleon. Perdón, utiliza a Empoleon o no lo utilizo. Mantengo a mi equipo Pokémon que de verdad que me está dando bastante, bastante seguridad. No lo sé. Le voy a dejar aquí, ¿vale? Le voy a dejar aquí. A lo mejor... A lo mejor, joder, macho. A lo mejor, que me ahogo. A lo mejor si pierdo al Milotic. A lo mejor si pierdo al Snorlax o a Requena o a Maik o a Totis. Que realmente todos los Pokémon son clave menos Kazoo. Podría quitar a Kazoo y poner al Empoleon. Pero sería tener ya tres poco de tipo agua, ninguno de tipo lucha. Aunque Requena sí que tiene tajo cruzado. Creo, 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 creo que Kazoo no lo hace tan, tan, tan mal, sinceramente. Así que creo que nos quedamos con Kazoo y que sea lo Carlos quiero. Así que venga, ya está. Vale, venga. Cúrate, compañero de Metanurgia, Milotic. Venga, cúrame, enfermera. Uy. Vamos a el arco azul y nos vamos directamente a Isla Canel. No, a las Islas Espuma, que es donde está el líder de Gimnasio, Blaine. Con su querido y amigo de los niños, Gimnasio Pokémon, que me da bastante, pero bastante mal rollo, bastante miedo. Y que no sé, increíble el estatio. Ahora lo miro, ¿eh? Lo juro que ahora lo miro, amigos. Vale. Isla Canela. Buenas tardes. ¿Qué pasa, compañero? ¿Quién eres tú? Me llamo Azul. Fui campeón absoluto de canto. Pero rojo me la jugó y solo pude ser campeón durante un poquito. ¡Mira, mira! ¿Qué miro? Una ciudad entera desapareció con solo una erupción. Ganar o perder con los Pokémon es una cosa, pero basta con que la naturaleza dé una pequeña sacudida para que acabemos muy mal parados. Coronavirus, amigos. ¿Has habido a cuenta, verdad? Tienes razón, amigo. Mejor no comerse mucho la cabeza. Soy entrenador. Cuando me encuentro con alguien poderoso, solo puedo pensar en luchar. Si estás dispuesto a enfrentarte a mí, muéstrame cuántas medallas de gimnasio de canto has conseguido. Seis. Eso no es nada. No es suficiente para luchar contra mí. Vale, quiere que le enseñe todas, menos la suya, ¿verdad? Quiere que vayamos para allá. Así que, chicos, chicas, vamos a ir a por Blaine, que va a ser un combate. ¡Ay, qué combate va a ser! Sí, Fola, tengo a nuestro amigo. Por cierto, mucha gente me dijo que pusiera el pañuelo seda al Snorlax. No. Creo que no, ¿eh? El pañuelo seda aumenta en los ataques de tipo normal un 20%. Y al final aumenta un 50% la banda. Así que, ni de coña. Creo que prefiero utilizar la banda con Snorlax que tirar de pañuelo seda. Por lo menos es lo que creo. A lo mejor es lo mejor para que también Requena se haga más fuerte. Pero... No lo sé, la verdad. Ahora tengo dudas, tío. Ahora tengo dudas. Debería enseñarle el pañuelo seda... Esa, enseñarle, perdón. Dar el pañuelo seda al Snorlax y la cinta elegida al otro. ¿O qué con hacer, amigos? No lo sé. Hola, Laurens. ¿Qué tal? Arr... Nivel 48. Vale, voy a mirar en qué nivel está el líder. Un momentito. Un momentito, compañeros. A ver... Arbok. Eh... Uy, Arbok, perdón. Madre mía. Pokémon Oro. Vale, Pokémon Oro que al bloque. Episodio Chop. Y... A ver... Blaine está a nivel... Blaine está al 65. La puta madre que me parió, eh. 65. Voy a tener que levelear algo, eh. Voy a tener que levelear algo, eh, chavales. Porque si no... Lo veo jodido. Un PS, en serio. Joder, tío. Siempre se quedará un puto PS. No sé cómo lo hago, tío. Siempre os quedáis... No, no hagas vuelos, eh, gilipollas. Bueno, da igual. Bueno, da igual, chavales. Da igual, sí que da igual. Sí que da igual. Alfredo es Dios. Alfredo es Dios. ¿Debería de levelear? ¿O no leveleo? ¿O sí leveleo? ¿Qué conas debería de hacer aquí, amigos? Tengo dudas, mamá. No me hables, mamá. Ya sé que tengo un montón de compras y que posiblemente tengo una hiperpoción. De hecho, tengo una hiperpoción por ahí. ¿Quieres pelea? ¿En serio? Pero si ese es el puto líder. Llevas prisa. Descanse un poco y combate contra mí. Tranquila, hija. Tranquila. Relaja la raja. Relaja la raja. Cop, Leo, Lionel, Mesil. Quecleo, nivel 40-50. Es que le saca bastante nivel el líder, eh. Bastante, bastante nivel el líder. Vale, surfe, ya está. Yo creo que es que Alfredo... Alfredo, la verdad, es que se la saca, eh. Alfredo es un Pokémon que es el Pokémon que necesitaba. Y si yo iba a saber que evoluciona por nivel, hubiese sido titular en Yoto, tío. Y seguramente tuviera más vidas ahora que las que tengo actualmente, tío. Es que me cago en la cona. Da igual. Surf, amigo. Ahí está, surfea, querido Mailotech. Por cierto, ahora mismo estoy en directo, por si queréis. Hoy hay roleplay, ¿vale? Hoy hay roleplay después de un descanso de fin de semana. Hoy ya domingo. Que es fin de semana, pero bueno, ya es domingo. Hoy, hoy, amigos, de la metalurgia hay roleplay, pero bueno. Del bueno. Del que os gusta. Del, 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 del de... Oh my God, Folagor. Oh my God. Recuerdo que podéis suscribir a mi canal de Twitch, eh, también. Amigos, que hay un montón de sorteos, etc, etc. Vale, el gimnasio que está arriba o está abajo. Vale, está arriba, arriba, arriba del todo. Ok, a ver. El nivel máximo está el 65. Tengo caramelos raros. Leveleo, no leveleo. A ver, al que no voy a levelear va a ser a Snorlax. Snorlax se va a quedar tal cual está, ¿vale? Pero creo que los demás sí que deberían de levelear algo. Por lo menos hasta nivel 62, ¿vale? Así que voy a levelear a todos hasta nivel 62. Creo que fuego sagrado, nah. No, porque no... Fuego sagrado es físico, chicos. Y todo es especial, así que yo creo que no. Yo creo que no, no hay preposición, no, loco. Eh, caramelos raros. Arrequena hasta nivel 62. Que es bastante por debajo del nivel normal, ¿vale? Bastante por debajo del nivel normal. Pero yo creo que dentro de lo malo estamos bastante correctos. Así que venga, usamos. Pin, 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 pin. Y así va a ser interesante porque Splendid está a 10 niveles por debajo de nuestro amigo Blaine. Y va a ser... Va a ser curioso verle. Va a ser bastante, bastante curioso. Venga, caramelos raros a tope. Se levele a muerte, amigos. Le leveleamos a muerte, amigos. Pla, 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 pla. 61. Y 62. Vale, con esto un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Ok, peleamos. Ahí está el Blaine. Me encanta el diseño de Blaine. Me parece espect... No creo... What? ¡Ah! La bata blanca es un tesoro para un científico. Yo la llevo... Yo la lavo a diario. Aunque sea para trabajar en esta cueva. Ah, vale. Que pelea. O sea, es pelea obligatoria. Pensaba que iba a ser el plan tipo... Tipo como el gimnasio normal que te dice cositas. No sé. En fin. Baile, pla. Nivel 55. Uh, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Vale, tengo vuelo. Sí, vamos a utilizar vuelo. Aunque Melotic es más especial que físico, creo que vuelo es suficiente. Tajo un brío. Uh. Eso iba a hacer daño, eh. Eso iba a hacer daño. Pero el vuelo también hace daño. Más de la mitad de la vida. Dime que sí. Por favor, te lo pido. Más de la mitad, más de la mitad. 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 Tajo un brío. Va a hacer pupa. Espero que no sea crítico. Por favor, te lo pido. No me hagas crítico. Vale, bien. No hace pupa, tío. Porque es que tiene... Es que Alfredo, tío. Las defensas de Alfredo son acojonantes, tío. O sea, pero acojonantes. Ah, deliciosa agua. 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 Agua, maboas. Agua, maboas. Por cierto, el viernes pasamos de 666.666 seguidores en Twitch. Recuerdo que me encantaría llegar al millón en Twitch. ¿Algún día llegaremos? Buf, no lo sé. Va a estar ahí, eh. Hombre, yo creo que algún día llegaremos. Si no llegamos, chavales, no sé. No sé. A lo mejor me quiero pegar un puto tiro en los cojones. Recuerdo que me podéis seguir en la zona de descripción. Le dais al corazón. Y seguirme sí que es gratis. Que os enteráis de cuándo hago directo. Que mucha gente se cree que los directos son pagando. Evidentemente no. Los directos. Verme en directo no es pagando, amigo. Otra vez vuelo, ¿no? Rayo carga. Es más rápido. Cuidado ese prime. Cuidado ese prime. No me gusta nada, amigos. Cuidado ese prime AP. Se sube el ataque especial. Bueno, mientras sea el ataque especial no estamos mal. Espero que el vuelo le quite por lo menos la mitad de la vida. Espero, quiero y deseo, eh. Silbato. Me quiere dormir el cabrón, eh. Me quiere dormir. No me gusta un poco esto, eh. Vale, más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad. Vale, más de la mitad. Le mata, le mata, le mata, le mata. Increíble, crítico, crítico. ¡Critico! Vale, es joder que no puedo gritar, chicos. Estoy súper afónico, tío. Entre la alergia. Y todo estoy afónico de cojones, amigos. O sea, esta noche, tíos, me he levantado tosiendo. Tosiendo, a ver, tosiendo. Coronavirus. Corona time. No, 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 no. Estornudando. Es que no es lo mismo toser que estornudar, eh, chavales. No, no, no. No es lo mismo hacer a Chus que... O sea, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. ¡Electrode! Vale, voy a tener que cambiar ahora de Pokémon. No tengo una de tipo tier... Bueno, sí, tengo Bombafango. ¿Qué coño que somos? No se fola a los Bombafango, chaval. Viento, hielo. Bueno, bájame la velocidad. Me da igual. Electrode es uno de los mejores Pokémon y más veloces de toda la primera generation. Así que ahí me baja la velocidad. Os lo he dicho. Bombafango le matará... No creo, pero más de la mitad de vida o le mata... ¡Ahhh! No le mata. Es que además tiene buenos ataques. Tiene el estapa, por favor. Tiene el tipo... Un tipo volador y un tipo tierra que no lo tiene ningún otro Pokémon del juego, tío. O sea, es que... Del juego, perdón, de mi equipo. Es que Alfredo es ahora mismo es... Es como la combinación. El Pokémon que combina con todos los Pokémon. Alfredo es... Es ese puto Pokémon, amigos. Es ese puto Pokémon... Estoy enamorado de Alfredo, chicos. Estoy enamorado de Alfredo. Es que quiere que te diga. Vale, vamos a cambiar. Vamos a poner Snorlax. Vamos a probar un poquito con Snorlax. No, vamos a probar con Kazoo, tío. Que está a nivel 62. Y que lo estoy dejando un poquito de lado. Es el que menos estoy utilizando. Así que pegamos con él. Ahora mismo estoy recopilando datos sobre los combates. ¿Podrías echarme una mano? Eh... Sí, tranquilo, hombre, tranquilo. Sí quiero pelear con todos por cara. Voy a ir a curar, amigo de la Metalurgia. ¡Tamer Scarlet me saca un Raichu! Pues tengo a Kazoo, que no tiene nada de tipo tierra. Pero tiene ida y vuelta, atajumbrío. Tío, tiene espabila. Vamos con espabila, chavales. Somos más rabios. ¡Pa, pa, 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 pa! Ahí lleva la espabila. Quítale más de la mitad de la vida, hombre. Por supuesto. Espérate que le matan. No, tío. Se están quedando siempre... Siempre se quedan a esos PS. ¿Se habéis dado cuenta, chavales? Estoy flipando. Vale. 9 por 5, 45. Así que a priori lo máximo que me puedo quitar es 45. Vale. Me ha quitado 28. Perfecto. Espabila, amigo. 27, no 28. Fue la gorra. La tabla del 9. Te quitaba 9 PS. Pues 9 por 3 es 27, compañero. No es 28. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 80. 8, 32. 9 por 9. 9, 81. 9 por 10, 90. Vale, perdón, perdón. Se acabó de hacer la tabla del 9, amigos. Matemático, amigos. Matemático. Soy matemático. Matemática Gor 0-3, amigos. ¿Te imaginas que falla la tabla? Es posible que haya fallado la tabla, amigos. No os lo voy a negar. Vale. Dusnoir. Cuidao que este Pokémon puede ser problemático, eh. Ida y vuelta. Vamos a ver. Vamos a hacer una ida y vuelta. Dusnoir me da un poquito de mal rollo. No te lo voy a negar. Vamos a sacar a Mike aquí. Mike Wazowski. Vamos, Mike, amigo. A ver qué me hace ese Dusnoir. Danza Pluma. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. A ver. Brecha Negra. Vale, poco a poco, chavales. Poc a poco. Brecha Negra. Lo dormimos y ahora voy a la sombra. Y con este un bizcocho. Esta puta mañana a las 8. Tengo un equipo, mamois. Menudo pedazo de cacho de equipo. Y con este bizcocho vamos a ir a curar. Y a pelear contra Blaine. Que se viene... Se viene una pelea de altos fuegos, eh. Pelea de altos fuegos. Miedo me da, eh. Madre del amor hermoso. Tío, me gustaría ver y saber la historia de la erupción de la isla Canela, tío. O sea, es algo que comentan aquí en este juego, pero que no dicen mucho más allá. O sea, no hablan de... Tío, molaría que en uno de los eventos que hubo aquí de Pokémon Oro hay un evento de Celebi. Conoces a Giovanni, que es tres años antes, etcétera, etcétera. Bueno, no es tres años antes, es justamente en una parte del juego que nosotros ya estamos... Bueno, en fin, habéis visto el evento. Poned, evento de Celebi, Team Rocket, Folagor, Pokémon Oro. Y te sale ahí como sale Giovanni y nos vamos al pasado con Celebi. Y la verdad es que... ¿Qué hago hablando con este tío? ¿Qué haces, Folita, hablando con este tío? Gilipollas. La verdad es que mola bastante porque es justamente... En el mismo momento en el que tú derrotas al Team Rocket en este juego, hay un evento en el cual tú conoces a Celebi. Celebi te viaja ese tiempo y tú hablas con Giovanni. Giovanni se entera que el Team Rocket ha vuelto, pero después no vuelve. Y dice, pues me voy, no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad es que es la polla. Pues molaría, hubiese molado que ese mismo Celebi te hiciera un viaje al tiempo para ver cómo fue la erupción de Isla Canela. Tuvo que ser bastante... mucha devastación, incluso pudo haber hasta muertos, ¿verdad? Aquí en Isla Canela, tío. Me hubiese gustado conocerlo, tío. La verdad. No hice nada más de la erupción de Isla Canela cuando, coño, considero que es algo bastante importante. Aunque bueno, también es verdad que al final es un juego que es para todos los públicos. Y hablar de erupciones, hablar de desastres, etcétera, etcétera, la verdad que lo veo un poco jodido. A ver, a mí me da igual, obviamente. Y la mayoría de los que están viendo, ojalá, ¿no? Pero sé que para Nintendo, para Game Freak y para... No sé, pensad en los chavales que viven en una zona donde pueda haber erupciones de volcán. Pues a lo mejor eso no le gusta bastante y le crea un puto trauma, ¿sabes lo que decir? Así que, a ver, se entiende. Pero bueno, es lo que hay. Al final es que te pones aquí y si no quieres herir a nadie... ¡Eh, Mike está ahí, ma buah! Eso es que Mike va a ser clave en el día de hoy, compañeros. Contra el combate, contra Blaine. Así que, pues eso. Al final, si te pones así, chavales, haces daño a todos los putos colectivos, tío. Y no puedes hacer nada. Y al final es lo que está pasando en Twitter y en todos lados, tío. Te metes con alguien y entra ese colectivo y te dice... ¿Pero por qué te metes conmigo? Es que al final dices... Escúchame, me da asco la gente que se come los mocos. Y de repente te viene un tío que dice... Pues a mí me encanta Zeno y coma mocos, amigo. Me cago en tu cona, te voy a denunciar. Pues hay de esos, amigos, te lo juro. Hay de esos, hay de para todo. En esta vida hay de todo, amigos. ¡Mala ver! ¿Qué me estás contando? No sé qué te estoy contando. Vamos con Splendid. No, vamos con Mike. Que me huele de que Mike va a ser clave en el día de hoy, amigos. Así que venga, Blaine. No me des problemas. ¡Wow! Las llamas del Colvo del Volcán han devorado mi gimnasio de Isla Canela. Aún así no pienso hundirme. Como puedes ver, sigo desempeñando mi trabajo de líder de gimnasio en esta cueva. Si me vences, te daré una medalla. Vamos allá. ¡Wow! ¡Chavales! Séptimo líder de gimnasio. Penúltimo líder de gimnasio de toda la serie de Pokémon Oro. Tengo unas ganas y un hype espectacular. Elite Trainer, pues me saca un mochón. Venga. Hasta mañana, Mariloli. Para Mike no pudo hacer nada. Pudo dormirle y fallar el ataque. Me cago en la cola. Vendetta. A ver, no me rayes, eh. A ver, no me rayes. No me rayes. No me rayes. No me rayes. A ver, Mike, 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 Mike. ¿Qué dices? Vale, brecha negra. Ahora sí. Vale. Machan dormido. ¿A quién cambia ahora? Podría cambiar al Milotic que tiene el vuelo. Tiene Vendetta. Yo creo que... Creo que Milotic es lo mejor porque ese Machan puede tener espabila y puede matar a mi Splendid. Menos mal que no ha abierto con Splendid, eh. Así vamos con Alfredo. Y Alfredo va a hacer o surf o vuelo. Creo que voy a hacer un surf y luego un vuelo. Se ha esperto. No me toques la polla, tío. Tío, se despierta en turno uno, tío. Te despiertas en turno uno, loco. No me jodas. Velo sagrado. Bueno, parece que no tiene nada interesante ese Machan, eh. Parece que no tiene nada interesante. Lo cual, sinceramente, me gusta. Vale. Vuela, 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 vuela. Con piñero de la metalorgia. Kinético. Ok. Ahí va el vuelo. Me gusta. Y vámonos. Más de la mitad. Menos de la mitad de la vida. En serio. What the fuck. Voy a hacer un paz mental, eh. Vendetta. A ver lo que quita el vendetta. Cuidado, eh. Voy a hacer un paz mental. Vamos a ser inteligentes, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Me quita mierdas. Ok, paz mental. Incluso creo que voy a hacer otra paz mental para seguirme bufando. ¿Sabéis lo que quiero decir? Para que el surf le mate al 100%. Vale, otra vendetta. Me va a quitar exactamente lo mismo que me ha quitado antes. Exactamente lo mismo. Ahí está. A ver, me voy a dejar aquí. Mira, incluso menos. Perfecto. Ahí va la paz mental de mi Milotic Mabua. Pla, 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 pla. Y ahora se viene el surf. Lo malo es que somos más lentos. Me metí un Kerasisto, lo cual no me gusta. Pero bueno, es lo que hay. Venga, otra vendetta me va a dejar. Otra vez me va a quedar. Me va a quitar más de la mitad de la vida, lo cual está un poquito cancelado este Milotic. Porque ahora está a menos de 100 PS y está lento. Y es, vamos, cualquier Pokémon va a ser más rápido que este Alfredo. Lo bueno es que el surf le va a terminar matando. ¡Hasta luego, Machan! Vale, primer Pokémon debilitado. Y la verdad que muy bien. Lo que es muy bien no nos ha ido porque Alfredo está jodido. Kriketune. Vale, Kriketune, amigos. Tengo Sofoco con Kazoo. Tengo... Eh... Tengo... Tengo Cometa Draco, tengo Zumbido. ¡Vamos con Toti! ¡Vamos con Toti! ¡Vamos con Toti! ¡Venga, va! Utilizamos a Toti en vez de al Snorlax, ¿eh? ¡Vamos con Toti, amigos! Hola, buenas tardes, Kriketune. ¿Qué nivel? Nivel 60... 59. Escúchame, ¿qué está pasando aquí? Vale, ¿Zumbido? ¿Poco eficaz el bicho contra el bicho o es neutro? Vamos a mirarlo ahora. Parece que es neutro, amigos. Parece que es neutro, corpulencia. Se aumenta el ataque físico y el ataque y la defensa física, pero nada, especial. Así que el Zumbido le va a terminar matando porque somos más rápidos, Kriketune. Uno de los mejores Pokémon que me podía haber salido sin duda. Y ahora, ahora le toca el último Pokémon. ¿Será legendario? ¿No será legendario? ¿Qué Pokémon es, compañero? ¡Es Pidgeot! Tengo electrocañón con Toti. Seguimos luchando. No voy a utilizar el Snorlax. O sea, ahí está el 65. Cuidado, ¿eh? Prepárate para comprobar lo tenaces que somos en este Gindasio Cueva. ¡Electrocañón! Agua lodosa. A ver lo que va a quitar ese agua lodosa y me va a bajar la precisión, lo cual va a fallar aún más el electrocañón. Puta madre, me ha quitado, ¿eh? Vale, no me lo fallo, no me lo fallo. Golpea, 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 golpea. ¡Golpea! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mátalo de un golpe, Toti! ¡Y cojones que ese electrocañón no es súper eficaz! Tienes un ataque a pieza de la polla. Se está por favor y además es el mejor ataque de tipo eléctrico. ¡Me cago en la cara! ¡Vamos! ¡Ahí está! Conseguimos la séptima medalla de Gimnasio. 2.400 puntos de experiencia. Elite Trainer Pop hasta mañana con Piñero de la Metalurgia. ¡Vámonos a chocar esos fights, chavales! Me la saqué. ¡Increíble! Me consumí. Has ganado la medalla Volcán. Fola ha recibido la medalla Volcán de Blaine. Chavales, chavales. Chavales, en lo que va bien, ¿eh? No quiero decir nada, pero es que en lo que va, en lo que está de ruta, ¿eh? ¡En lo que está de ruta! ¡No me lo puedo creer! También voy a darte esto, se llama Sofoco. Bueno, pero no Sofoco. Sofoco es el que tiene ya nuestro caza, amigos. Mete 50, que puede ser lanzallamas, puede ser cualquier otra puñetera MT, que no sé cuál es. Y que seguramente sea una puñetera mierda. A ver qué MT es. La 50 es... ¡A luz! Tengo algo de tipo hielo, creo que no. Así que a luz lo mismo es interesante. Cuidado, ¿eh? Y lo puede aprender Kazoo. Kazoo lo puede aprender. Ojito, ¿eh? No me parece malo, ¿eh? Sí, pero qué quito, claro. Qué quito, amigos. Qué quito, amigos. Qué quito. Voy a dejarlo ahí y ya estaría, amigos. Me cago en la cona. Me cago en la cona. Mañana continuamos. Vale, bueno, déjalo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario. Todo lo que queráis. Y mañana se viene azul. Y después de azul, ya sabéis. Oh my fucking god. Venga, chicos, hasta la próxima. Tienes que usar el código folagor. Tienes que usar el código folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.